Música Gimnasia yo había querido venir antes, antes de firmar ese último semestre le mandé a decir a los dirigentes, era justo junio previo a irse al descenso que si querían yo volvía ahí, pero no a los 6 meses que después me quedaran 6 meses nada más me dijeron que no, después firmó el Moncho y ahí yo firmé con argentinos al mes y medio lo echan al Moncho y me vinieron a buscar y le dije ahora me venía a buscar y ahora no puedo